Quizá hayan visto ya el vídeo. Pero es seguro que no han visto lo que hoy les traemos. Estamos refiriéndonos a unos bestiales segundos donde nuestro piloto se saltaba el protocolo. Porque el mundo hispánico vive un momento dulce en la Fórmula 1 lo demuestra esta temporada y, en especial, la clasificación del Gran Premio de Miami, donde Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz ocuparon las tres primeras posiciones del sábado. Una oportunidad de oro para ver al mexicano o bien a los dos españoles como ganadores de la carrera, y con mucha presencia hispánica en el podio final. Por ello, ante esta situación inédita en la Fórmula 1, nuestro gran campeón Fernando Alonso aprovechó en la rueda de prensa oficial tras la sesión de clasificación, para reivindicar la importancia del idioma español, en un mundillo donde todo lo que no sea hablar en inglés se sale de las normas establecidas. Este era el momento que nos refiríamos. No diré nada mal, pero responderé en español para toda la gente de habla hispana, que creo que es un gran día tener a mexicanos o dos españoles en Fórmula 1, en una primera vez, creo, en la historia. Y, bueno, somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español. Pero es que seguidamente le pedían que lo tradujese al inglés, y él se atrevía a responder, vacilando, así. Como ven, todo un golpe a aquellos que no soportan el español, y toda una defensa de ámbito internacional de nuestra lengua, que como Alonso dice es la segunda más hablada del mundo. Esto, claro, no ha gustado nada a muchos sectores de nuestro país. Y nos referimos a grandes partes de la izquierda y, especialmente, la ultraizquierda, terreno de sumar y unidas no podemos. Porque desde ambas esferas progres, como podía verse en redes sociales, afeaban a Fernando Alonso su comportamiento. Entre otros motivos, señalaban que no respetara las normas de la competición, y destacaban que el inglés es el idioma a emplear, llegando a tildarle de fascista por querer imponer el castellano internacionalmente. Ello, obviamente, no sería su respuesta si el español fuera el idioma a emplear y alguien decidiera usar el inglés. Así, su rabia evidenciaba que Fernando Alonso acertaba en su brutal gesto en defensa del español. Porque nuestra lengua se defiende, y más cuando ultraizquierdistas como estos en redes sociales atacan a quienes abogan por ella en público. ¡Gracias!